Sabor, sabor, sabor Eusebio Cifuentes Díaz El único cariñosito que canta para todo el Perú No llores, escrita linda Por tu madre que se ha marchado No llores, no llores, chiquita Si alguien tuvo la culpa, solo Dios lo juzgará Ayer fuiste solo una niña, hoy eres adolescente El futuro solo Dios sabe, el destino lo dirá No llores, chiquita linda Si tu madre nos abandonó No podemos juzgarla Ahora que eres adolescente Tal vez comprenderás Entenderás No llores, mi linda niña Mi corazón se hace pedazo No llores, no llores, hijita Cuando lloras, lloran mis ojos Cuando sufres, igual yo sufro En esta vida de ilusiones Solo existen las maldades De separarte de mi lado De mi cariño y de mi amor En esta vida de ilusiones Solo existen las maldades De separarte de mi lado De mi cariño y de mi amor ¡Eso! ¡Cheva, cheva, cheva! ¡Hacia la vida, hacia la vida! ¡Cariñosito! Seguimos bailando, seguimos gozando Con la orquesta Región Andina de Ancash Directores Eugenio Jiménez Martín Vigo ¡Echale, echale, echale! ¡Vamos ahora! ¡Quítalo! ¡Ey, bris y fuentes de entosía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Sapato!